Saludos amigos y bienvenidos una vez más a MyDeducaPR. Hoy te hablaré sobre los cimarrones y las rebeliones. Como ya sabemos y hemos aprendido la vida de un esclavo estaba llena de torturas, castigos y sufrimiento, así que muchos decidían escapar. Al esclavo fugitivo se le conoció como cimarron que era sinónimo de asesino en fuga. Ellos se establecían en el interior de la isla o en las costas creando comunidades que se les llamó palenques. Para sobrevivir muchas veces tenían que robar ropa, comida, entre otras cosas. Sin embargo muchos eran perseguidos y capturados utilizando perros de caza y cuando eran capturados eran castigados y luego los ponían en un cepo. Antes de continuar quiero que sepas que los primeros esclavos llegaron directamente desde Sevilla, el cual se le dominaban ladinos para trabajar en las minas. En 1503 Nicolás de Obando mandó a detener la introducción de esclavos negros porque se huían entre los indios y los enseñaban malas costumbres, así que los primeros levantamientos fueron de esclavos ladinos. En la española, mientras en el 1514 en Puerto Rico fue un año de cambios. Primero fue el último año de Diego Colón y el comienzo del gobernador de Sancho Velasque. Este año hubo huracanes, crisis agrícola y un levantamiento el cual cuatro esclavos fueron ahorcados. Mientras en el 1522 en la española hubo un alzamiento y fue este mismo año que ocurrió el levantamiento del cacique Enriquillo. Por otro lado, la cantidad de esclavos iba creciendo, el cual se puede observar en el censo de 1530, el cual los africanos eran más de siete veces que los españoles con una cantidad de 2284, mientras los españoles eran 333 y por el otro lado los indios eran de 1553. Te mencionaré ahora otros levantamientos empezando con el de 1527 que según algunos historiadores se cree que este levantamiento fue por los gelofes. Años más adelante continuarían los levantamientos y la fuga como el de 1531. Luego en Aguadilla en el 1795, Humacao, 1805, Bayamón, 1821, Guayama, 1822, Ponce, 1835, Guayanilla, 1840, Ponce en el 1841, En Aguadro en el 1843, Vega Baja en el 1848. Algunas fueron llevadas a cabo, mientras otras no, ya que los planes fueron delatados. Igualmente hubo fuga de españoles durante la crisis entre el 1520 al 1530 por el agotamiento de oro, deudas, destrucción de San Germán por los corsarios y huracanes y la mayoría de estos se marchaban a México o a Perú, el cual se hizo muy popular el refrán, Dios me lleve al Perú. Ahora bien, para frenar las fugas y rebeliones de esclavo, el gobernador Miguel Muesas en el 1770 prometió una recompensa en dinero a todo aquel que atrapara un cimarrón. En el 1822, el presidente de Haití Jean-Pierre Boyer invadió y conquistó a Santo Domingo y declaró que todos aquellos esclavos de Puerto Rico y Cuba que llegaran a Santo Domingo serían libres. Muchos esclavos se escapaban utilizando sencillas canoas, mientras los dueños colocaban anuncios como el siguiente. Se han fugado hace más de 10 meses de la hacienda Carlota, del partido de Guayama. Los esclavos José Rincón, mulato oscuro, Juan Grande, mulato oscuro, Fabián, negro retinto con una cicatriz en el lado izquierdo de la boca y pecoso, Juan José, mulato oscuro, entre otros esclavos. Al final del aviso, el dueño indicaba que aquel que encontrara a los esclavos iba a ser bien gratificado. Sin embargo, en el 1826, el gobernador Miguel de la Torre decretó el reglamento de esclavo, el cual exponía lo siguiente. En el artículo 3 decía, fuera de la hacienda no saldrá jamás el esclavo con ningún instrumento de labor, a no ser que vaya acompañando al amo, al mayordomo o a la familia de estos. Mientras en el capítulo 13, artículo 1, detallaba las obligaciones de los esclavos y las penas correccionales, que incluían grillete, cadena y azotes. En el 1848, el gobernador Juan Prín, nombrado capitán general, aprobó una ley, el cual se llamó bando contra la raza negra, en el cual una persona blanca podía tomar cualquier medida necesaria para controlar a los negros o mulato. Incluía la pena de muerte si un negro lastimaba a un blanco y la pérdida de la mano derecha si era un negro libre. Así que el código de Juan Prín autorizaba a los dueños de esclavos el castigarlos a su gusto, especialmente en caso de intento de escape, pues servía para evitar que los demás sigan su ejemplo. Las penas eran excesivas, por ejemplo, se otorgaban cinco años de cárcel para todo negro que insultara a un blanco. Estas razones y otras fueron las que conllevaron a los inicios de las ideas de libertad y el surgimiento de los abolicionistas, que en otro vídeo te contaré. Hasta aquí esta parte de los cimarrones y las rebeliones. Recuerda compartir y suscribirte al canal. ¡Maldía de Ocaperre! ¡Adiós amigos!